qué tal amigos de playmovil coahuila espero ya estén todos bien les voy a mostrar en este vídeo lo que viene siendo esta referencia a la 70 mil 855 es una chica al parecer con su snowboard para andar en la nieve lo que es el invierno esta referencia es del 2022 tiene esto le estuve despegando aquí para checar el año así lo ponen aquí en méxico también algo que no sé por qué lo hagan la referencia la que es esta la 70 mil 855 le ponen un sticker y le ponen otro número pero este número no tienen nada que ver con la referencia esta si la quieres buscar no la vas a encontrar si lo pones aquí el original viene siendo este pero aquí en méxico así muchas veces los pueden encontrar con ese sticker y playmovil ha sacado de diferentes personajes en sus esquí para nieve también lo que es el snowboard que los tengo por este lado tengo estos tres personajes ya se va a unir uno más a la colección miren este pequeño este es el único que tengo en pequeño tengo este el del chico y la chica que andan en su snowboard tipo de que patineta de nieve hagan de cuenta y los personajes también en sus esquí sacó este el del oso o sea hay una variedad o sea que me agrada mucho porque cuando haces tu diorama pues se va a ver genial también están los pequeños estos que tengo aquí que también se ven muy bien están padres son estos pequeñines otro de lo que sacó playmovil antes de abrir un repaso un repaso es esta la de la chica los que van caminando en la nieve miren no sé cómo se llama esto pero es para que no haya problema y cuando está la nieve demasiado ancha que es demasiada la nieve este para ir caminando o sea son varios los que ha sacado playmovil también este tipo de balsa que andan deslizándose en la nieve este trineo es un pequeño trineo es variedad un poco de todo de lo que saca playmovil uno de los que sí me se me hizo algo este personaje trae esta metralleta no sé a qué se deba pero también viene con los esquís de nieve solamente que ahorita no los tiene no se los puse pero este personaje sacó playmovil que venían junto con este que trae unos esquí más pequeños este está genial de esta figura y todos con gorras o cascos miren esto seas tan padre están geniales así como como lo saca playmovil y hoy lo que les voy a mostrar es esta referencia a la 70 mil 855 que es el snow bar en invierno vamos a abrirla de una vez por aquí vamos a ver cómo viene ésta vamos a romperla pero el paisaje que trae atrás sabes que andan en la nieve cuando hace invierno cuando viene el invierno hay que sacar todo esto y así es como viene este personaje es una chica una güera con sus lentes la bufanda esa blusa rosa los pantalones estos negros que trae sus guantes para el frío bonitas figuras que saca playmovil me agrada me agrada vamos a ponerle el casco este es el 2022 este todavía se puede encontrar y lo que viene siendo su snowboard está padre lo que es esta tabla para para practicar ahí deslizándose en la nieve los colores me agradan van muy de acuerdo con la chica como viene los colores el celeste el rosa el negro y trae algo plateado y si quieres quitarle su casco le ponemos el gorro y listo mire nada más vamos a ponerla aquí en esta parte y es una bonita figura con su tabla para para practicar el deporte también su casco ya depende como la quieras poner vamos a ver qué tan alto está esto creo que se verán se verá mejor así está padre la figura está muy bonita y así va mi colección de invierno de este deporte para andar esquiando o haciendo el snowboard o deslizándose con el trineo la balsa para la nieve pues ahí déjame en los comentarios qué te pareció este vídeo la referencia 70 mil 855 es una chica con su snowboard o practicando el snowboard y si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de playmobil coahuila no te pierdas los vídeos que hacemos cada semana también me puedes seguir por redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós adiós y y a y en é y en y e y y y Gracias por ver el video.